Un placer estar esta noche aquí. Vamos a mandar un abrazo muy cariñoso a la familia de José Couso y a las familias que han perdido hijos y familiares el cumplimiento de su profesión. El periodista hoy en día es el oído, los ojos y la visión de lo que está sucediendo en el mundo. Ellos hacen el mundo más democrático y hacen la sociedad civil más digna. Quien tenía que haber hablado ahora era mi madre. Son épocas bastante duras para ella cuando llegan los aniversarios. Recordar cómo mataron a José, pues la verdad es que no tenemos derecho a hacerlo pasar. Los asesinos pretenden que nos olvidemos a los asesinos. Los mismos que no quieren que tengamos memoria. Y en este país la memoria es muy importante, porque no sé si sabéis que este país es el segundo país del mundo en desaparecidos. Levantar el puño, entre otras cosas, aparte de la memoria histórica, de la dignidad del periodismo, del derecho a la información y de que basta ya de censura y de recortes. O sea que en esa estamos, en esa pelea. Compadres. Y me desprenderé de los lazos que me atan. Los grilletes que me atrapan. Ellos todos se caerán. A lo largo de estos diez años hemos sufrido dos procesos de archivación. Fue la primera vez en la historia que la Interpol se negaba a cursar una orden de búsqueda y captura contra militares norteamericanos. Y lo único que pedimos es un juicio justo. Donde haya un abogado, donde haya un fiscal, donde haya un juez. Y pedir justicia, que es lo único que podemos pedir. Volver a recordar este crimen tan terrible, apoyarlo, estar con ellos, hacer ruido y recordar a José y sobre todo a esta gente que se juega a la vida y está expuesta a cosas tan horribles, pues recordarles y que no sea de repente, sea la portada de un periódico y al cabo de los años nadie se acuerde de esto, que es una vida al fin y al cabo. ¡Gracias! 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 Matar a civiles a sabiendas o matar a un periodista a sabiendas de que es periodista es un crimen de guerra. Por eso para nosotros es tan importante. Por ejemplo, Julio Anguita lo dijo muy bien su padre, ¿no? Malditas las guerras y malditas los que promueven las guerras. Pero por desgracia Julio iba empotrado en una unidad militar y murió en un ataque a la unidad militar. A mi hermano y a sus compañeros los mataron porque estaban grabando con una cámara para apagar esas cámaras. Es diferente. Es una pena terrible que parece que no se acaba nunca porque además la lucha te hace que siempre estés pensando en ello, ¿no? Pero por otro lado fuerte es porque hemos conseguido cosas, por lo menos una familia pequeñaja, pues poner en jaque a Estados Unidos y que Estados Unidos esté preocupado por este proceso que está abierto por la justicia española, la busca y captura de sus soldados, de sus militares y con encima presión a gobiernos y haga estas cosas que hacen, pues quiere decir que lo hemos hecho bien. Soy como un actor llamado a las vidas de resurrección. Nada, los amigos de T-Mex, os deseo lo mejor, una buena andadura, habéis empezado hace poco y pues que os vaya bien y que duréis muchísimos años. Está muy bien que montéis una alternativa y sigáis haciendo cosas al margen de ellos, que lo han hecho fatal y de la manera más injusta y cruel. Lo que os animo ahí en la lucha, en el proyecto y desearos que todo vaya lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias.